¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Que los pillan! ¡Que los pillan! Va, es el Paribé Va, el tren ha quedado bonito, ¿sabes? Ya nos vamos, amigo ¡Que no! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Hepo aquí! ¡Hepo! ¡Hepo! ¡Tengo pronto para la pelea! ¡Como! ¿Tengo que ver tu? ¡Tengo que ver! ¡Como, me cuero! ¡Como ¡guer! ¡guerrame! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gitarra! ¡Gitarra! ¡Vamos! ¡Gitarra!